La magia de la alquimia, su influencia en la ciencia contemporánea. Desde los albores de la historia, la humanidad ha buscado comprender los misterios del universo. La alquimia, antecesora de la ciencia moderna, fue una de las primeras formas de explorar estas cuestiones. La alquimia surgió en el Antiguo Egipto y se extendió por el mundo, fusionándose con diversas culturas. Fue una práctica que combinó elementos de química, medicina, física, astrología, arte, misticismo y semiótica. El objetivo principal de los alquimistas era la búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia legendaria. Esta sustancia se creía podía convertir metales básicos en oro y otorgar la inmortalidad. Aunque este objetivo parece mágico, tenía una base científica. Los alquimistas desarrollaron técnicas y herramientas que todavía se utilizan en los laboratorios modernos. Destilación, fermentación y la teoría de los cuatro elementos son sólo algunos ejemplos de los conceptos que han perdurado. Pero no sólo se trataba de entender la naturaleza. La alquimia también tenía un fuerte componente espiritual. Los alquimistas creían que su trabajo les permitía acercarse a lo divino, alcanzar la sabiduría y mejorar como personas. Los antiguos alquimistas fueron perseguidos. Esto llevó a muchos alquimistas a separarse de la sociedad y a mantener sus rituales en secretos. Muchos trabajos de alquimia se perdieron o fueron destruidos debido a este secretismo. ¿De no ser así, qué habría sucedido? ¿Qué interés hubo en que desaparecieran? El famoso científico Isaac Newton, conocido por su trabajo en física y matemáticas, también era un apasionado alquimista. Sus escritos sobre alquimia superan en volumen a los de física y matemáticas combinados. La alquimia también jugó un papel crucial en el desarrollo de la medicina. Los alquimistas crearon métodos para purificar y preparar medicamentos, estableciendo las bases de la farmacología moderna. La mentalidad de los alquimistas, su curiosidad y deseo de descubrimiento, se refleja en los científicos de hoy. Aunque los métodos y técnicas han cambiado, el espíritu de exploración permanece. Con el tiempo, la alquimia fue reemplazada por la química moderna, pero sus influencias aún perduran en la ciencia contemporánea, desde la forma en que organizamos los elementos hasta las técnicas de laboratorio que utilizamos. En muchos sentidos, la alquimia es una metáfora de la búsqueda humana de conocimiento. Desde convertir lo simple en precioso hasta la búsqueda de la inmortalidad, representa nuestros más profundos anhelos. Aunque la alquimia puede parecer lejana y misteriosa, sus ecos aún resuenan en la ciencia moderna. Nos recuerda que la ciencia, en su esencia, es una forma de magia que busca revelar los secretos del universo. Al entender la alquimia, obtenemos una nueva perspectiva sobre la ciencia moderna. Vemos cómo nuestras prácticas actuales se construyeron sobre las bases de la antigua búsqueda de conocimiento y comprensión. Por lo tanto, la alquimia, más que una práctica obsoleta, es un eslabón perdido en nuestra comprensión de la ciencia y la historia de la humanidad. Y en ese entendimiento, encontramos una profunda belleza y respeto por la curiosidad humana que sigue impulsando la ciencia hoy. ¿Quieres saber más? No olvides suscribirte al canal.